Jugar en las vías del tren no parece de verdad recomendable para nadie, pero a juzgar por la cantidad de videos que se ven en la internet de personas arriesgando sus vidas, sobre todo jóvenes, cerca de los trenes parece que la tendencia es más común de lo que uno pudiera imaginarse. Una de esas modas de la modernidad. Y bueno, tú lo comparabas con la escena final de Ana Karenina, pero no tiene ni siquiera el romanticismo de esta. Y Soledad Cedro nos presenta estos videos escalofriantes en su código I. Adelante. Así es, en Código hoy queremos saber siempre qué está haciendo la gente para divertirse y cuáles son las últimas tendencias que se reflejan en internet. Así que hoy los invitamos a ver videos que están relacionados con las vías del tren. Saltar de las vías al andén segundos antes de que pase un tren. Acostarse en las vías. Viajar colgado por gusto y no por necesidad como ocurre en muchos países subdesarrollados. Y colgarse a lo kamikaze de los vagones. Utilizar uno de los medios de transporte más populares para arriesgar la vida. Disparar la adrenalina y por supuesto filmarlo y colgarlo en la red. Colgarse del lado de afuera. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Has escuchado de alguien que haya intentado hacerlo? He visto gente que no lo hace como me dijiste, pues por entretenimiento. Pero hay mucha gente que busca emociones ciertas extremas. Y bueno, pues está el riesgo. Pero si ellos están dispuestos a correrlo sin que otra persona salga lastimada, pues bien pueda. Pues me parece chévere. Hay gente que es feliz asumiendo riesgos. ¿Cuál es el límite? ¿Que otra persona salga lastimada? Sí, porque la persona como tal pues tomó la decisión de tomar ese riesgo. Pero ya si otra persona que no tomó esa decisión y va a salir lastimada, pues ahí sí me parece ya... Sí me parece malo. ¿Y para ti cuál es tu límite? ¿Cuándo sabes que hasta allí no llegas? Bueno, cualquier cosa que amenace contra mi integridad, ¿cierto? Físicamente, si puedo quedar enfermo, ¿cierto? Mal físicamente, ahí ya... Si el chance es muy grande, obviamente no me voy a quedar en mi casa pues guardadito. Pero si hay ocasiones donde a más de una cosa le he dicho que no. Yo creo que es como a lo mejor para sentirse más vivo de una forma porque el adrenalin que uno siente cuando esas cosas peligrosas están pasando es bien diferente de un día común. Y entonces pienso que a lo mejor es como están aburridos y quieren sentir la vida más adentro de ellos cuando hacen esas boberías. ¿Y es necesario ponerte en riesgo para sentirse vivo? No. Es que ellos están perdidos. Es el problema. No saben qué más están haciendo. Están perdidos. Alguien tiene que dar un piñazo para que se despierten. Se llama el Metro Surfing. Básicamente es en un metro, en un subterráneo, la gente se sube pero por el lado de afuera. Mira. ¿Crees que hay necesidad de intentar este tipo de cosas? ¿Por qué lo hacen? No. Luce interesante pero si hubiera colchones por debajo y el tren no fuera muy rápido podría ser mejor. Si uno no se fuera a morir sería interesante. ¿Te atreverías a probar algo de esto? No, no, no. La verdad que no. Prefiero tomar cerveza con mis amigos, a la casa, en un bar y escribir buenas canciones. No sé. Es lo mío. Pero en internet no solamente se encuentran hazañas relacionadas con poner en riesgo la vida o consumir sustancias peligrosas, sino que también hay tendencias, hay modas que tienen que ver con hechos muy exóticos, como por ejemplo, gente a la que le gusta lamerse los ojos. ¿De qué se trata? Se los vamos a contar la semana que viene en un nuevo Código I. Ahora sigan con más de América Noticias.